¿Qué tal amigos de YouTube y del Facebook, del Instagram, del TikTok? Y próximamente, OnlyFans No No Ah, no se espanten, OnlyFans se creó para maestros Para enseñar, pero ya se dedicaron a enseñar otras cosas Hoy les quiero hablar de estos paquetes Lo que no está bien es que piensen Que esto Va a quedar igual Estos paquetes no van a llegar, lo van a abrir y pum Ya se armó, no Tienen que chambearle Y para eso tienen que tener conocimientos Porque luego me preguntan ¿Y cómo se arma? ¿Estás serio? Hay paquetes donde viene el maxibuquet Señora Los globos no vienen inflados con helio Que luego me preguntan ¿Y ya vienen los globos con helio? No Estos se hicieron para personas que tengan conocimientos básicos Conocimientos básicos Para que lo puedan armar Que si les va a quedar igual No creo ¿Por qué? Porque no traen los globos que dice aquí Se los voy a demostrar Vamos a ver este paquete de feliz cumpleaños Aquí ustedes en esta foto pueden ver una super corona Y pueden ver una chela super grande Un caguamón Ay que rico ahorita con esos calores ¿Qué incluye este globos? Dice que globos cromados dorados negros Confetinados Y estos como agata Vamos a ver que trae Acompáñenme a ver esta triste historia Para hacer una guirnalda como esta Pues requerimos globos Y se ven que son del 12 Normalmente señora Para los que no han tomado un curso básico Tenemos esta información ¿No has tomado ni un curso? ¿Qué esperas? Esta es tu oportunidad Toma nuestro curso básico en línea Son videos grabados Que ya están en un Facebook privado Que podrás ver las veces que quieras Durante un año Haz captura de pantalla este cupón Y mándalo a nuestro WhatsApp Y aprovecha esta oportunidad De tomar las clases básicas Continuamos con este video Para hacer esta guirnalda Necesitamos siempre globos del 12 y del 9 Para hacer una guirnalda orgánica señora Ahí le paso el dato Gratis Para una guirnalda orgánica Anótele A ver Ya vi que sacó su libreto Anótele Anótele Para hacer una guirnalda orgánica Necesitamos globos del 12 y del 9 Para hacerlo a diferentes tamaños Pero esto lo trae Uno Cuente conmigo cuates Chabelo Se nos fue Así diría ¿No? Cuente conmigo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ya 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 Seis Siete Lo voy a poner acá Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Anótele en pantalla Quince globos negros Del 9 Y los del 12 Y estos son cromos No Decepción Me han engañado Decía que traía cromos Y no son cromos ¿Cuántos nos metieron gol? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Globos dorados Que no son cromos No No por favor Dios no Ok pues Tenemos 29 globos De látex Más Dos Agatas Del 9 No manchen Señorita Laura Señorita Laura Que pase el desgraciado Que empaquetó esto Dos globos Del 9 Con confetis Señora Los globos Con confeti No deberían de venir Con el confeti Adentro Anótele Anótele Ya vi Anótele Para que después No vaya a las tiendas Y me infla estos Y se queda pegado el confeti No Para elaborar este tipo De globos Con confeti Hay técnicas El confeti Debe de estar afuera Después se le aplica Un gel al globo Y después hay que meterle El confeti Eso lo vemos En el curso de Helio Tenemos promoción Señora ¿Quiere aprender? Tenemos promociones En los cursos de línea Pues nomás trae dos ¿No? Y aquí yo veo Uno Dos Tres O sea Nos chutaron Uno De los agatas Vemos uno Dos Tres Cuatro Y nomás nos echaron dos Ya ves señora No viene todo Como esta Pues no va a quedar Como aquí Si usted me pregunta En todos los kits Y queda como ese En primera Si no sabe hacerlo No Y en segunda Pues no trae todos los globos Que dice aquí Esto realmente es Photoshop No se han dado cuenta ¿Verdad? Ustedes que están Comprando esos paquetes Esto no lo armaron Esto lo hicieron Por computadora Entonces Medio calcularon Y ahí le dijeron Al que en paquete Ay más o menos Echa lo que Cray la foto Ok Ahora aquí va un detalle Señora Cuando usted Le dan a firmar un papel Lee las letras chiquitas Ah Mire Yo no las había visto Ahorita Chris Me las enseño Porque yo tampoco Yo también soy de los que No leen letras chiquitas Porque pues ya no veo bien No que no es OnlyFans Miren aquí dice No sé si se alcanza a verse Lo voy a poner lo más lequita que pueda La imagen es solo una referencia Había leído esas letras chiquitas Pues trae esta como cintita dorada Que yo me imagino que es Aquí colgaron con esto Colgaron como que estas hojitas Que están aquí Esta guía Y esas no vienen Pues no O sea nos metieron esta cinta Para colgar esto de aquí Para que usted consiga Lo por su parte O sea estas no vienen Ok Trae la cinta esta Para hacer el orgánico Que pues si la sabe utilizar Que bueno A mi no me gusta Yo los orgánicos los hago con hilo Más rápido Ahora Analicemos Dijimos que tenemos 29 globos De 9 Yo cuando hago las guías orgánicas Normalmente las grandes Se llevan 100 y 100 100 del 12 Y 100 del 9 Si aquí nada más tenemos 29 globos Estamos hablando que son clústeres de 4 5 por 4 20 28 O sea Un metro Para los que tomaron básico Saben las medidas Y me van a entender Para los que no Tomen su curso Realmente este tramito Que van a armar ustedes Es algo así Y en la foto se ve así Ahora dice que tenemos Acá bien bonito Este tapete de fondo De feliz cumpleaños Bien coqueto A ver vamos a ver De que tamaño es Eh me lo imaginé Chiquito pues es Si es para una guinada de globos Que va a caber aquí O sea Medio metro 50 centímetros Por 50 centímetros Y su guinada pues va a medir un metro O sea Luego tenemos Dice Dice que dice Abuelita Soy tu nieto Ok Dice que tiene Una super corona Y una super chela Que es esa parte Ok Vamos a ver la super chela Uy Uy Esta es la super chela Está bien chiquita ¿No? Según en la imagen Pues se dice La imagen es una referencia Vean de que tamaño se ve Referente a la tela esta Vamos a ver O sea Viene siendo del mismo tamaño Que la tela ¿No? O sea Pequeña ¡Ay! La super coronota Esta sí está Ternurita ¡Hombre! Y aquí me pusieron Una del mismo tamaño Que el tarro Vean ¿No? Vean Entonces Ternurita Coronita de 14 pulgadas Luego dice que trae Unas estrellitas De 4 pulgadas Y unas Star point Pequeñas ¡Ay Dios! Sí trae Trae dos Star points No necesitan sello Hasta eso sí Todos los globos Metálicos Que traen Esos paquetes No necesitan sello Se sellan solos Mini estrellitas Bueno pues Ya vimos que es Lo que trae Entonces la imagen Letras pequeñas Lean siempre Los paquetes Es una referencia No le va a quedar Igualita la foto Ok Bueno Pues ya vimos Este video Este paquetito ¿Qué es lo que contiene? Pues no van a armar Lo que es La imagen Como debe Como está lleno Ok aquí tenemos El otro Que es el buquet Vamos a ver Que contiene Pues aquí deberíamos Tener la base Globos del 12 Y del 9 Y globos del 5 ¿No? Una estrella De picos Una cabeza De unicornio Unas letras Globos 260 Que señora Si usted ve esta forma Dibujo Necesita conocimientos De twisting Para poder hacer eso 10 globos blancos De 9 7 globos Marfil De 9 12 azules De 9 5 ¿Hay alguien ahí? O sea ¿Cómo voy a hacer esto? Si no trae globos grandes Nada más trae los del 9 Y no trae los del 5 Le amo Las letras chiquitas Ay si Si trae letras chiquitas Trae la cinta de acetato Que no entiendo para qué Si no es un orgánico Tal vez dijeron Bueno si no sabe hacerlo Con eso Hágalo con esto Es como curling Muy delgadito Trae 5 Veamos la imagen De referencia Y si usted puede hacer Estos chinitos Son 1, 2, 3 Bueno hasta eso Si nos echaron de más Ok Para que Amplíen su imagen Ah no Pero el arcoiris Que está acá Usas uno ¿No? Y donde están los otros De otro color O sea Para hacer este arcoiris No vienen los globos Los globos con helio Pues tengo que agarrarlos De acá abajo O sea No va a quedar Esta referencia Está muy mal referencia Aquí está el letrero De Esto me imagino Que es el de feliz cumpleaños La estrella de picos La letra de feliz cumpleaños ¿Sabes cómo viene el letrero? Como en tres partes Así Viene feliz cumpleaños Y trae un Esta si es como de 22 Y... 24 pulgadas Esta si trae una cabecita grande Y esta si les creo que pueda flotar con helio ¿No? Se ve grandecita Ok Pero como en el buquete no va con helio Ya se lo real Así para que quede este buquete No viene todo Y en serio que todos me dicen Y así queda como la imagen Ya dijimos Si usted sabe hacerlo Puede que quede parecido Porque igualito no Porque no trae ni los globos Que vienen en la imagen Y si leemos las letras chiquitas Esto es una referencia Bueno Pues hasta aquí el video de hoy Les dejamos la promoción Ahí al principio les dejamos el cupón de descuento Para que ustedes aprovechen Y aprendan Y tengan estos conocimientos básicos Para que cuando compren un paquete Pues puedan hacer algo parecido No igual a la imagen Soy su amigo Carlos Delgado Desde Globo CKTP Nos vemos La próxima Chao